Bueno, estamos muy contentos. Hoy 6 de diciembre, desde nuestro municipio de Libertador, desde aquí, desde el área céntrica de nuestro municipio, desde la parroquia Tojullito, para todo el municipio de Libertador y para todo el estado de Carabó, una nueva sede del SAIME. Gracias a nuestro presidente, presidente, gracias. Le damos las gracias desde nuestro municipio, a nuestro gobernador Lacaba también, porque bueno, es primera vez que contamos con esta sede y que le va a facilitar el proceso de identidad, el derecho a la identidad de nuestro municipio y por supuesto a la ley occidental, Bebú, Miranda, Montabán y a todo el estado de Carabó. El sistema SAIME se maneja bajo un sistema de automatización, que es el sistema que lo va ordenando. Eso va a facilitar, bueno, el derecho a la identidad de nuestro pueblo. Muy contenta de ver materializado este trabajo que, bueno, teníamos ya tiempito metidos aquí en el municipio y la gente llegaba cuando nos veía llegar acá con los equipos, ¿cuándo vamos a empezar? ¿Cuándo vamos a empezar? Iniciamos el día de hoy, arrancamos el día de hoy. ¿Con qué nosotros arrancamos el día de hoy? Bueno, con las personas que ya tienen su cita de cédula, que en este caso fueron compromisos que adquirió nuestro alcalde del municipio la semana pasada con las personas que, bueno, que les decían que necesitaban su cédula para votar y entonces, bueno, ese compromiso lo adquirió y hoy lo estamos cumpliendo. ¿Qué también tenemos? El módulo de los adultos mayores es importante saber que el pueblo conozca que para ese módulo continúa. ¿Qué necesita nuestro adulto mayor? Venir acá. Sí debe tener un correo electrónico y un número de teléfono opcional, pero el adulto mayor necesita es apersonarse a la oficina, llega aquí a la oficina, la jefa de oficina debe atenderlo, sacarle su cita y entregarle su cédula de manera inmediata. ¿Qué otro...? De manera gratuita, por supuesto. ¿Qué otro grupo podemos nosotros atender aquí? Vamos a atender también a nuestros niñas y niñas. Que recuerden que es una población bastante numerosa y que lo es un requerimiento para su colegio, para el liceo, que se lo piden constantemente. Entonces, ya no van a tener que ir a las oficinas de Valencia, ya no van a tener que ir, en este caso, a otro estado, que normalmente se trasladaban al estado de Cogedes. Bueno, no. Ahora tienen que venir aquí, a la oficina El Libertador. Un logro de esta gestión, un logro de la revolución. Gracias, presidente Nicolás Maduro. Gracias, gobernador Rafael Acaba. Gracias al alcalde y, por supuesto, nuestro director nacional del SAIME, doctor Gustavo Vizcaínez. Bueno, me siento muy agradecida, primeramente, con Dios. Porque vinimos a buscar ayuda del alcalde. Soy una de las personas que el alcalde nos prometió colaborarnos para nuestra cédula. Nos dirigimos aquí un día de semana, martes, ajá, el martes. Y él nos prometió que nos iba a ayudar a solucionar nuestro problema. Mientras que él tuviera la información del SAIME, entonces, fuimos los primeros seleccionados en solución al problema. Aquí estoy yo dando constancia. Muchas gracias al alcalde. Muchas gracias al presidente Maduro por aprobar este SAIME en el municipio. Porque se necesitaba. Porque teníamos que ir muchas personas hacia Tinaquillo, a otros SAIME, y no es la idea. Es bueno que tengamos un SAIME en nuestro municipio. Muchas gracias y que Dios me los bendiga.